El próximo 10 de febrero, más de un millón de estudiantes llegan a las aulas nacionales. Desde ya se auguran problemas a raíz de los nombramientos. Iniciamos bastante bien, mejor que el año pasado, que a su vez fue mejor que el anterior. Siempre hay algunos problemitas, tuvimos esta vez un pequeño trazo. Se hicieron 4.500 nombramientos en propiedad, de un total de 65.000 docentes, y un poquito menos de 400 de los que se nombraron en servicio civil no formalizaron su nombramiento a tiempo, que era el 31 de enero. Eso nos obliga entonces a prorrogar a las personas que los habían estado sustituyendo. Por su parte, los líderes sindicales atribuyen el problema que generará atrasos en problemas de pagos y consecuencias en el aprendizaje al Ministerio de Educación. Así lo confirmó Mérida Cedeño, de la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza. Es el Ministerio de Educación el que debe planificar, el que debe organizar, y siempre al inicio de año, ellos dicen, bueno, el próximo año se va a normalizar. Nosotros le pedimos a la autoridad del MEP de verdad hacer una planificación, organizar estos nombramientos que cuando el servicio civil lo envía al MEP, pues sea más eficiente, sea más ágil la aplicación o ya la formalizar. De momento se está a la espera de una lista actualizada para conocer si asciende el número de docentes con problemas en nombramientos.